Ahora si soy nube roja, con una casaca capturada del rey, vamos a empezar, en el puerto, Sergio el idiota Juan, Sergio el idiota Juan, Sergio el idiota Juan, va a haber nacido todo lo que decimos, importante, y de que morir gente, no somos mortales, entonces, ya voy a avisar, y yo digo, tenis paro, y digo, morirán algunos, que haces, no, que lo vean, a ver si no sabemos morir, que sabe morir, mira, 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 bueno, pues vamos a empezar, preparados, va a sonar una música, va a contar mi historia, y va a empezar a pasar cosas, arrojados de lo que le digamos, y no se asusten con los chupados, con los chupados, con los chupados, con los y no se asusten con los chupados, con los chupados, con los chupados, con los chupados, ¡Vamos! Año de 1870. Nos encontramos en el actual temprano de Montaña, Estados Unidos. Un pequeño estrobozado de la caballería de Estados Unidos es el encargado de controlar y vigilar las caravanas que atravesan la ruta Boseman. Esa ruta conectaba la costa de Estados Unidos con la costa oeste. Niños de poderos cruzaron esta ruta que atravesaba territorio indio para llegar hasta Canxos. Las tribus líneas permitían el paso por ellas siempre y cuando se respetaran los tratados y acuerdos alcanzados en el acuerdo de Fort Laudan. En el último mes la atención ha crecido debido a que las caravanas no están respetando los territorios de cata de las tribus. Fort Chisín se encuentra en estado de máxima alerta debido a los ataques que se han producido a las caravanas. Y nos quedan más. Y nos quedan más. Y nos quedan más. Fort Chisín se encuentra enakján cuando están tratando가 ¡Gracias! 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 Tratados incumplidos Nos respetas nada de lo que habíamos firmado Estamos muy muy cabreados ¡Oscerva mi pueblo! Nosotros no incumplís ninguna palabra. Ser hombre blanco el que invadís nuestras tierras, matad nuestros bizontes. Nuestros hijos no tienen nada para comer. Exigimos que abandonéis la zona y que no se dejen pasar más colonos. ¡Por qué es imposible, hombre blanco, no cumplir tratado, respetar palabra dada! ¡O fuerte rendirse y abandonarlo, o nosotros atacar y cortar todas las cabelleras! ¡Muy bien! ¡Que empiezan las guerras! ¡Estamos preparados! ¡Vamos a tomar el fuerte! ¡Sí! ¡Merecha! ¡Merecha! ¡Apacar! ¡Sensión izquierda! ¡Apacar! Volvemos, volvemos, rápido, 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 atachemos. Bravo, vamos, venga vuelta, venga vuelta, venga vuelta. Venimos atacando, sección derecha, sección izquierda, otra vez. Conte a Iván, conmigo. ¡Gracias! No tiene mucha munición. Es quien hace mucha munición. Nosotros nos mantenemos, nos acercamos, pero no nos acercamos y tan se desnido. Ahí no hay franco de tiradores, no hay lesiones y continentes. Entonces, se trata de que se le acabe toda la munición para lanzar un ataque final. Vamos a hacer otra vuelta y lanzamos el ataque final. ¿Están preparados? La vuelta final, esta es la previa, ahora venga, claro y después hacen la final. ¡Bravo! ¡Que tirase de fútbol! ¡Bravo! 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 ¿Han matado ninguno? ¡Nada! ¡Están totalmente agotados! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a cortar su cabellera! ¡Vamos! ¡Ahora el segundo video! ¡Ahora el segundo video! ¡Gaura! 2,3 ¡Aplausos! ¡Volvemos aquí! ¡Volvemos aquí! ¡Volvemos! 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 Estimados públicos, esperamos que hayan disfrutado, nosotros nos divertimos con ustedes, ustedes con nosotros, ojalá toda la guerra fuese así, ¿no? Y ojalá nos disfrutemos que viven los años en los que estamos viviendo actualmente. Les pido un fuerte aplauso para los compañeros recreadores. ¡Un fuerte aplauso para los turistas también! ¡Viva España! ¡Viva España! Y encima se queda a pillar para la apertura de la cesta. Debi lasarte con el papá. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Gracias.